The more we fight, love will never come Entre más peleamos el amor se aleja I want love, I need it Necesito amor, me hace falta ¿Qué puedo hacer si no te tengo? What can I do if I don't have you? Lejos de mí, todo es un sueño Far from me, everything is a dream Te llevaste todo, todos los recuerdos Te llevaste los momentos buenos y tiernos Los momentos malos, toda la discusión Y de la noche a la mañana, boom, siento amor ¿Qué puedo hacer ahora que ya no te tengo? Si tú supieras que de noche ya ni duermo En mi habitación, viendo las fotos y los recuerdos Y mi corazón roto y sufriendo Quiero que sepas que todavía te quiero Quiero que sepas que todavía te amo Quiero que sepas que me duele el adiós Y aunque no puedo aceptarlo en mi corazón, te sigues queriendo You'll breathe with it Five kids, big counts, you couldn't deal with it Oh, I always hit you up I know you loved it I was waiting by the phone I know you wasn't This ain't a try out You gotta pick one I see you dead, now I'm ghost Lost one You gotta let her go She ain't nothing special Move forward, keep pushing on the pedals World full of girls You chose a fake one They a diamond doesn't You gotta make one You gotta watch close See what they do Choose wisely, that's all I'm asking you And if they screw you over Just let me know I get my homegirls to run up on and shoot the one Al carajo, el amor, ya no creo en eso Después de tanto tiempo, mira como el contero Muchos regalos, mucha sonrisa Y aquí ya acabo, todo eso terminó Ahora me encuentro como un vagabundo El vivo y solo en este mundo Buscando una mujer que me pueda querer Pero pensando en ti, sé que no se va a poder Qué malo es perder a la persona que uno más quiere A la persona con cual tú cuentas De la noche a la mañana todo se acabó No hubo ni un adiós Jaja, es el cambio En el romantiqueo Junto al DK Qué pasó, pa? Tenemos todos los estilos, no se confundan Loncamos porque podemos Tienen pa'lante Yo voy a mí Adiós ¡Gracias!